En el día de hoy vamos a hablar de la película Red One Código, traje rojo, si no mal me equivoco Y la sinapsina dice Después de que Santa Claus haya sido raptado por una muchacha Para no dar tanto contexto ahorita Porque luego lo vamos a decir en los spoilers Tanto Calundry como Jack and Marley Van a hacer todo lo posible de rescatar a Santa Claus Antes de que sea Navidad Ok, esta mamá está dirigida por Jake Kasdan Que es el mismo que dirigió las nuevas dos películas de Jumanji La que tiene que ver con La Roca, Kevin Hart, Kale Gillian y Jack Black Esos películas que honestamente les tengo que decir Me entretienen hasta cierto punto O sea, no se me hacen malas, terribles Como muchas personas dicen Yo tengo un amigo que las odia Pero personalmente se me hacen películas entretenidas hasta ahí Hay partes en esas películas que me terminan cansando De tanta comedia, comedia, comedia Pero personalmente me entretienen hasta cierto punto Cuando se anunció esta nueva película Red One es realizada por La Roca y Chris Evans Honestamente no esperaba nada Porque ya el concepto de tener que rescatar a Santa Claus Con esa nueva aventura al estilo Jumanji en Fortnite Yo me relatía bastante O sea, como que decía como Ok, podría ser una película action flick navideña Que si la estrenen en el servicio de streaming No estaría nada mal Pero cuando Amazon anunció que tal cual La película se iba a estrenar en cines de todo el mundo Dije, oh ok, o sea Esta es una apuesta un poquito más arriesgada Porque tal cual Amazon no es un estudio Que usualmente pone sus películas en cines Yo sé, está La Roca, Chris Evans Y por obvias razones que al mínimo Recupera algo de dinero Porque esas películas Aunque no terminan la canción del presupuesto Hablando o lo que sea Pues son películas de streaming O sea, a ellos les vale 3 kilos de verga Porque esas películas van a estar en su plataforma Y cada navidad la gente la va a ver Así que dije como que ok Tal vez la película pueda ser entretenida Divertida Pero hasta ahí Hasta que salió el primer trailer De la madre de esta mamada Y dije como que no, no, no puedo O sea, honestamente cada vez que aparecía El trailer de Red One En el cine Con cada película que miraba Me daban ganas de cortarme los ojos Y los oídos Porque no me latían nada Se miraba muy falso Se notaba que tanto La Roca Como Chris Evans no tenían química Ya así la premisa Ya era hasta cierto punto trillada Ya verlo O sea, ya ver El trailer de esta mamada Fue como que no O sea, literalmente No me va a gustar la película O sea, ya desde que vi el trailer Dije no No me va a gustar O sea, la voy a terminar oyendo Voy a decir que es Una muy mala película en el canal Y demás Y pues dicho y hecho Para mí Red One Es una pésima película O sea, honestamente Es una de las peores películas Que he visto en este año Pero antes de irnos con lo malo Voy a tener que decir una cosa O sea, algo bueno que tiene la película Y es que tal cual me gustó El diseño y el trabajo En retratar a Campus O sea, no me refiero en sí A la personalidad De este hermano de Santa Claus Que obviamente es la parte maligna De la Navidad En donde él va a castigar A los niños malos Y todo ello Y luego de repente El personaje de La Roca O sea, se caló Pues presenta todo el lore O sea, el personaje de Chris Evans Jack en la película De que era pues De que son hermanos Pero como él quería hacer Que los niños malos Percibieran su castigo Pues obviamente Santa se enojó con él Ocultó lo de la lista Y pues Krampus Pues se separó De su hermano y demás O sea, no me refiero en sí La historia No me refiero en sí La forma como lo retrataron Porque obviamente Es hasta cierto punto rudo Pero al mismo tiempo Un imbécil Pero obviamente Es algo que voy a decir Antes de irnos Con lo malo que tiene la película Y no me refiero Con el maquillaje Con los prostéticos Porque la neta Es de lo poco Visualmente bueno Que tiene la película Me gustó el esfuerzo Me gustó Como se ve La forma como Vocaliza Como se expresa O sea, todo cuando Se mueve el actor Junto Con todo lo que tiene Encima Se me hizo muy bueno O sea, honestamente Dije como Me hubiese gustado Que muchos de los efectos Prácticos O sea, maquillaje Prostéticos En varios actores De la película Se vieran mínimamente así Porque hay otros Que se ven muy mal Se nota lo recargado Se nota que tal cual Tenían el concepto Pero nunca supieron Cómo ejecutarlo Eso personalmente Me molestó Por parte de los demás Personajes Creados con efectos prácticos Pero al menos El de Crampo Se mira muy bien Y eso le tengo que agradecer Al director A todo el equipo De maquillaje De prostéticos Muy bien O sea, honestamente Muy bien Es lo único Que puedo rescatar De esta película Porque antes de irnos Con lo malo Y con spoilers Obviamente No voy a Spoilar toda la película Tengo que dejar Algo muy en claro Esta película en sí O sea, si ustedes La ven Los primeros minutos La película Ya te deja entrever Que es una película Estúpida Y no me refiero A decir como Si la gente La termina viendo Y le gusta Son estúpidos O pendejos No me quiero referir a eso Sino que Hay películas En donde sabemos Que necesitamos Mínimamente Un entretenimiento Y ya está Una película En donde puedes Apagar el cerebro Y ya está Y yo tengo Varios ejemplos Que yo Que he disfrutado De películas Malas Pero malas Malas Pero que Me entretengo Con ellas Y sé que son malas O sea Las primeras dos De Scary Movie No soy el gran fanático De esas películas De hecho Hasta cierto punto Se me hacen malas Pero me entretienen O sea El humor El doblaje Se me hace muy bueno De Scary Movie Y sí Ya sé que va a haber Mucha gente Que me va a leer En los comentarios Pero sí Las dos primeras De Scary Movie O mejor dicho En general O sea Son malas Pero mínimamente El doblaje Y los chistes Son muy buenos O sea Lo tengo que mencionar También las de Jumanji O sea De ese mismo director Con la roca Kevin Hart Las de Jumanji Son malas Ya las puedo comprar Pero yo me entretengo Con ellas Hasta cierto punto Pero sé que son malas películas Con los videos de Venom Las primeras dos películas Se me hacen malísimas O sea Lo que tiene que ver Con historia Cinematografía O sea Todo O sea Todo lo cinematográficamente Hablando Se me hace mala Pero Me entretengo un chingo O sea Son YouTube Play Shores Y yo no tengo Nada en contra O por ejemplo Hay una película Que vi recientemente Y que tengo pensado Hacerle una reseña Es la película de Bob Esponja En sí la película O sea Ya revisitándola otra vez Es estúpida O sea La película de Bob Esponja Es estúpida Pero está muy bien hecha O sea Dentro de la estupidez Está muy bien hecha Y tiene varios Deus Ex Máquinas Tan cabrones O sea Que literalmente En otras películas Se hubieran dicho Como que no mames Que pendejada En esa película Dije No Es perfecta O sea Esas Deus Ex Máquinas Son perfectas Pero Aquí con Red One Yo no pude O sea Yo no pude entrar en ello Porque aunque la película Quiere ser estúpida También se la quiere tomar En serio O sea No es una película En donde se arriesga Y acepta 100% La estupidez Y que obviamente Uno podría decir Como no wey O sea Vemos a la roca Y un oso polar wey O sea cabrón Eso es lo suficiente Para saber que la película No se la está tomando Tan en serio Y quiere que te apagas El puto cerebro Pero es que la película Se toma a veces en serio Con todo lo que tiene que ver Con Santa Claus O sea con lo de la bruja Cuando mencioné Lo de la niña En la parte de la sinopsis Es que tal cual Es una bruja Que ya se me olvidó Como se llama la bruja En la película Ah La bruja se llama Grilla Cada momento que está Grilla Santa Claus En este momento Cuando Grilla Le dice todo Acerca de wey Yo voy a reemplazarte Voy a hacer lo que tú No has hecho Durante todos tus años Como Santa Claus Como esta persona Que debería de Brindar felicidad Ayudar a las personas Y que no sé qué Que no sé tanto Porque yo voy a condenar A los malos Blablabla O sea Una escena Que hasta cierto punto A la película No mete chistes Estúpidos No mete nada Tal cual se la quiere tomar En esa parte en serio O todo lo que tiene que ver Con el personaje de Jack Y su hijo Hay varios momentos Que honestamente Se me olvida Que Jack tenía un hijo Porque la película No lo termina remarcando No vemos que el personaje De Chris Evans Se preocupa por su hijo Y yo entiendo O sea Al inicio de la película Nos demuestra Que el personaje de Jack No tiene la mejor relación Con su hijo Y tampoco tiene la mejor relación Con esta mujer Que personalmente Me valió 3 kilos de verga Cada vez que aparecía Tanto el hijo Como la mujer Pues o sea Me valía 3 kilos de verga Me valía Pero ya bueno Ya continuando En donde la película Dice como que Ah es cierto Este cabrón tiene un hijo Porque lo Lo pusimos al inicio De la película Entonces Hay que hacer que el personaje Lo vuelva a mencionar Y vamos a hacer que El hijo Este con su papá Al clímax de la película Bueno Antes y durante El clímax de la película Y al final obviamente Y uno se queda como Wey O sea Que pedo O sea No comprende Por qué la película De repente Quiere desarrollar Un vínculo emocional Y dramático Entre Jack y su hijo No comprendía el por qué O sea El hijo no tiene personalidad Y luego Lo único que recuerdo De Jack Es que quería Una Wonder Woman De verdad Y ya es todo Y también hay un tema Con el personaje De la roca Que ahí se me hace Como que se rompe Mucho con esa lógica Que tiene la película O sea De la poca que tiene ¿No? Pero esto es algo Muy básico La razón por la que Calum ya no quiere Seguir trabajando Con Santa Claus Es que ya se le hace Pesado la Navidad Ya no cree tanto En ello O sea Ya no le encuentra Como que eso especial Dentro de la Navidad Porque ya los adultos Ya no son como Niños Es algo que tenéis ¿No? Ya los adultos No son como niños Porque ya no los pueden ver Como niños Pues o sea Por ejemplo Al final ¿No? En donde pues Obviamente Jack tiene que ser bueno Y luego de repente Pues Calum ve a Jack Hablando con su hijo Y debes de ver a Chris Evans Ve al niño Del inicio de la película ¿No? Va Yo diría como que Ok Esa parte Lo puedo comprender Se me hace Hasta ciento punto Razonable Cierto punto Aquí viene mi pregunta Yo sé Que la película Nos presenta Que ya hay más Niños malos Si no mal me equivoco Que hay niños buenos En el mundo Pero aquí Viene mi pregunta Este pendejo O sea Calum no sabe Que hay adultos buenos O sea No sabe que hay adultos buenos Que todavía Conserva su niño interior O sea Es una motivación Y un racionamiento Tan pendejo Para dejar de trabajar Con Santa Claus Porque yo pensaba Que era más Por algo de la edad Ah no Mientras esté avanzando En la película Me va a demostrar ello Y no O sea Literalmente Yo me quedé como O sea Estas escenas En donde Calum Está en la tierra Caminando así En la playa O lo que sea No vio algo así O sea Se me hace Lo más pendejo Que tiene la película Porque yo también Lo he dicho Hay a veces Más personas malas Que buenas En el mundo O personas más grises Pero el racionamiento Y todo ello Vale para pura verga O sea No Luego también Tienen la decencia Desperdiciada Tanto Jackie Simmons Como Lucy Liu Jackie Simmons De la película O sea Es Santa Claus Se nota que se la pasó De poca madre Haciendo esta película Pero no tiene tiempo O sea Literalmente La mayoría del tiempo Que aparece la película Está levantando pesas O está sentado Y listo Porque ya esta sección Al final En donde está entregando Los regalos y demás Es poco O sea Literalmente Es un momento Tan breve Que no dejas Que no dejas que la energía Que le está dando Ya que subimos A la película Te inyecte O sea Honestamente no Y listo Liu En la mayor parte Del tiempo Está detrás De una pantalla Porque es la jefa De operaciones Y es como Ok Va Pero es lo Si Liu O sea Yo quería verla más Y este pinche oso Polar Que el marketer Lo ponía como A huevo O sea Casi en el medio Del pinche póster A huevo Te va a encantar El puto oso Nada O sea El oso sale Casi como extra O sea No mames O sea No tiene relevancia No te quedan bien Y es gracioso En el momento Cuando tiene que intimidar Allá O sea Que mamada No mames Aquí quise Guardarme un poquito Más con todo Lo que tiene que ver Con Cristiano Y la Roca En su actuación Porque en si Nadie actúa Bien en la película Y ahora siempre Está guapa La película Pero su personaje Es nada O sea Recuerdo La motivación Que dije Que lo de Gierla De que quería Desaparecer niños malos ¿No? Pues luego Hay un momento En donde Jack Le invoca Por nada Por accidente Porque la neta Está bien pendejo Esa parte Gierla posee el cuerpo De Nicrol ¿No? O sea Este wey Que no quería No sería el nombre Y la mamada Y ella le dice Tanto a Callum Como a Jack Oigan cabrones Si voy a hacer Que los niños malos Reciban su merecido Pero también Los mentirosos Los que llegan tarde Y bla 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 ¿No? Y es donde yo digo La película en si Es estúpida Es tonta Pero me estás diciendo Gierla Que vas a desaparecer Todo el mundo ¿Por qué mejor no dices Ey Voy a dominar El puto mundo Y voy a matar a todos No tiene mucho sentido El plan Lo de las esferas Tanto Jack Como su hijo Están hablando Jack se está disculpando Por el tipo de padre Que es Ay que bonito Y que no sé qué Que no sé tanto ¿No? Y luego de repente Las dos esferas Pum Se rompen Ya están grandes Se escapan Y pues ya llega el clima Y yo me quedo como Ok Si hay dos personas Que están en ese lugar Que son Papá y mamá Que llevaban tiempo Peleándose Ven a sus hijos O de repente Solo están ellos dos ¿No? Y pues Llega este momento De que no sabemos Qué chingados No va a suceder Y de repente Pues Se calientan sus corazones Hablan Y bien bonito Y demás Y listo O sea Es literalmente Todo lo que tienen que hacer Y qué pasaría Si alguien miente Qué pasaría Si alguien Como que Ah si este momento Pues bonito Y bla 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 No o sea Como de verdad Y luego de repente Dicen una grosería Al otro Y pum ¿Qué sucede después? Tienen que agarrar la esfera Y pum 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 La neta No O sea Tampoco tiene mucha lógica Yo sé Yo sé Yo sé La película es estúpida Lo sé Pero cuando una película Intenta hacerlo Pero también quiere hacerlo Sería No O sea Ya mi cerebro Está como que Ok Prendete cabrón Porque estas cosas No tienen sentido Luego después El humor de la película Hijo de su puta Ahorita regresamos Con Chris Evans y La Roca El humor de la película Hijo de su puta madre O sea No me reí Con ningún chiste No me reí Con ninguno O sea Yo soy una de esas personas Que se puede reír Por lo que sea Y es que parte del humor Está con los whiliners ¿Saben qué son whiliners? Ah Como que El clásico Cuando el personaje dice Como que Oh It's cooking time Oh Let's go Oh Morbius I don't know O sea Es algo que Solo es una típica frase Una típica línea Ahí se debe El humor O el momento épico Como En la Avengers Assemble En Endgame Pero eso está más épico Aquí muchos momentos En el humor Se debe En ello O sea En whiliners No Obviamente no A mí me dio mucho Chris Mucho de los whiliners A la película También Parte del humor Se debe Como este típico De no El Callum Es rudo Y que no sé qué Y que no sé tanto Para el mismo tiempo Es adorar Bueno No adorar Pero alegre Con lo de la navidad Y que no sé qué Que no sé tanto Y Jack Es este güey Que no sabe nada Es un pez Afuera del agua Y pues obviamente Va a haber momentos Que va a reaccionar De una manera Que diga Oh my god O cosas así O sea Chris Evans Yo dije como que Güey He visto películas Clasificación P.O. 13 En Estados Unidos B.15 O B. En México En donde muchas veces Cortan el shit O sea Pues para hacer el humor ¿No? O el video de ellos dos ¿No? Que a mí me dio un putero de risa Esa parte Aquí tristemente Cada momento Cuando quieren decir el shit Y luego lo cortan Da mucho cringe O sea Honestamente La ejecución del chiste Y la edición ¿No? ¿No? Y ahora sí Y antes de irnos Con lo demás Que tiene la película Que no me gustó para nada Chris Evans y La Roca A ver Voy a darles un punto A favor ellos dos Al menos en la vida real Tienen química Al menos en la vida real Porque la película No tiene ninguna química Los dos De hecho Como yo le dije a un amigo Kevin Hubiera preferido mil veces Mejor ver a Kevin Hart En la película Y yo sé que no me gusta Kevin Hart Pero es de los pocos actores Que tiene química Con La Roca Y es que tal cual yo Cuando miraba el póster Cuando miraba el trailer Y demás Dije mira Chris Evans es un tipo Pues genial Padrote Y La Roca Pues tiene carisma Tiene todo ello Bueno Actualmente ya no tiene Tanta carisma Pero estos dos güeyes Si trabajaron bien O sea En equipo Leyendo las líneas Juntos Actuando pues de una manera Pues que digamos De Ah yo sé que La Roca No va a actuar Vamos a estar en Chris Evans Pero mínimo que la química Se note O sea De que te la pases bien En ningún momento O sea No es una de esas películas Que mientras va avanzando La química de los actores Va mejorando No En ningún momento Despeja En ningún momento Despeja La química De estos actores Fíjeme que como No mames Y hay momentos En donde se nota Que Chris Evans Ya no quería estar A la película Como que se sentía Arrepentida de estar Hay un momento En específico En todo lo que tiene que ver Con la sección De la playa Y pues derrotan Esos Hombres de nieve Y pues En esta pelea Y llega un intercambio Entre La Roca Y Chris Evans Porque el personaje De Jack Tiene el pie En la alberca Y la alberca Pues se congeló Y pues obviamente No puede sacar su pie Creo que era Derecho o izquierdo No me recuerdo muy bien Y pues La Roca Dice O tú vas a Revolver como Salerte en la mamada Ese momento Yo dije Como que Güey Debería ser algo gracioso Y demás Por la química Pero no Se nota el rostro De Chris Evans De Rony Yo ya me quiero salir De aquí También cuando pelean Contra Krampus Que personalmente No me gustó El personaje de Krampus O sea Toda esa parte Se la sentía Muy lenta Yo sé que lo iban a usar Para la batalla final Pero lo sentí Muy lenta Y como que hasta cierto punto Desconectada De la película Que honestamente Ahorita vamos Y con ello Pero Se me hizo muy pendejo Que tanto Chris Como los de la organización Nunca se dieron cuenta Que Rony Y sus secuaces Estaban En el polo norte O sea Que literalmente Se quedaron ahí Que yo entiendo Grilla y sus secuaces Se pueden ocultar Y la mamada Se entiende Pero también dije Como que no mames Como que no se dieron cuenta O sea Yo entiendo más En el caso de El personaje de Lucy Liu Y pues la directiva Y el equipo de operaciones O sea En esa parte Lo puedo comprender Pero que ninguno Del polo norte Se diera cuenta Que uno de los güeyes Que está en el cuartel De Santa Claus No se comporta De una manera Rara Para ser esa persona No sé O sea Se me hizo muy pendejo Pero bueno Toda esa sección De Krampus Luego que solo sirve Pues para lo de la bofetada Y la mamada Y el Seba Se nota que no quiere Estar ahí O sea Literalmente Yo sí sé Como que pobre güey O sea Yo sé que la lana Y la mamada Pero es que ya lleva Una racha muy mala O sea Literalmente lleva Una racha muy mala De películas Y de streaming La única película Que participó Que se estrenó En cines Ha sido Deadpool y Wolverine Pero solo un cameo Y ya las películas Que había protagonizadas Como Ghost Y esta Son de streaming Y son pésimas Dije como Chris Evans Chris Evans Si estás participando En esas películas Por dinero Para poder producir Más películas interesantes Va Te respeto Y actualmente Me está decepcionando Mucho Porque tienes talento Para mínimo ser un buen actor Y ver esa clase de películas No mames Te vimos en Knives Out Después de Endgame Y lo hiciste muy bien Entonces ¿Por qué chingados Participas en estas películas? No tiene sentido Ya me estoy alargando mucho Y vamos con dos puntos Muy interesantes Porque como había dicho La película es una Action play Una película de acción Navideña No sé cómo se me podría Traducir Fleck Lo siento Y pues Las escenas de acción En esta película No me inyectaron nada La cinematografía No juega con ello ¿No es como que la cámara Se mueve Gracias a los golpes? Creo que sí O sea Solo dos momentos Con las bofetadas Ningún momento La cámara se mueve Con los personajes Termina siendo como que Muy kinéctica Pero no lo lograron También porque también Es la edición Híjole O sea La edición es lo peor Que he visto en este año No lo voy a oponer A nivel de Emilia Pérez Honestamente Pero sí se me hizo Una muy mala edición La paleta de colores Junto a la cinematografía No mames O sea Es una película navideña Que está muy gris Muy digital O sea Estamos viendo Una película de navidad Deberíamos de tener Los colores navideños Deberíamos de tener Esa magia navideña Esa atmósfera navideña Eso que Tú dices Solo se vive La temporada navideña Y tristemente La película No lo logra La falta de colores Es Soso Asqueroso Grisoso Yo decía No mames O sea ¿Por qué? O sea La película Costó 250 millones de dólares Y hablando de ello Yo sé que Supuestamente Solo costó 200 O 250 Y de ese presupuesto 100 se fueron Con La Roca 30 se fueron Con Chris Sebas Ya luego Pone el resto del cast Directo Al guionista Y demás personal Importante Dentro de una producción Pero al nivel visual Red One Es una de las peores Películas Que he visto En un largo tiempo Honestamente No es una película Que yo podría poner De fondo Solo porque Hey mira Es una película navideña Estamos en navidad Voy a poner esta película Porque Ya sabes No Es navidad No 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 mames Es una película Horrible visualmente Te da ganas De cortarte los ojos De apuñalar los ojos De todo lo que se puede hacer Para que no tengas Ojos Porque visualmente Es fea El CGI Da vergüenza ajena Hay un recurso De que Callum Se puede hacer chiquito Casi al estilo Batman Se puede disminuir Y luego aumentar El tamaño del cuerpo Y la mamada Pero cada momento Que lo hace Se nota que El de la cámara Se cree como Que puta madre Que voy a hacer aquí O sea Se nota tan feo Como puedo disimular De que no se va tan mal Y se ve muy mal Cada momento Que Callum Chiquito se movía Se nota que Los de CGI Se crean como Que puta madre O sea Yo sé que hay Un chiste Con el personaje De Jack Y dice como Que eso es Terrorífico Eso es Asqueroso Una cosa es decirlo Y otra cosa es la ejecución Porque si se nota Muy mal O sea No es un muy mal De buen trabajo No es un muy mal Muy mal El oso Creado por CGI Se nota muy falso Gracias al chaleco Se nota como el chaleco Se levanta de una manera extraña Con cada movimiento Expresión O cuando se estira El oso No comprendo el por qué Honestamente No sé si el chaleco También es CGI Pero se nota muy mal Todas las criaturas Hechas como trolls Y demás No mames Serían horribles El diseño Que yo entiendo Son trolls Y las demás criaturas Pero una cosa es Ser feo Al mismo tiempo Bien hecho Y otra cosa es feo Feo Y aquí es feo Feo O sea No mames Y cada momento De pantalla verde Hay una sección Bueno Hay dos En donde Calum Está persiguiendo a Grilla Con todo esto Lo del secuestro En el pueblo norte Y la mamada Y que en el momento Cuando la roca Está montada En una moto En una moto Es que creo que se le llama Y ves toda la pinche avalancha Y toda la nieve Detrás de él De una manera tan falsa Y que es como que Güey Yo sé que no son 250 en efecto Pero por qué Verga se ve tan mal O sea La escena en sí Es oscura Pero ahora sí Puedes verlo Muy mal renderizado Y muy mal hecho Que está la escena O sea Visualmente hablando Y también la dirección Y demás Y aquí otra Y hay otra Durante el clímax De la película Que el diseño de Grilla Ya como que Esta monstra Y la mamada No me gustó tanto Pero no se me hizo Tan feo Honestamente Ya saben Creo que era Tentáculos Pero obviamente Lo que es el rostro El cuerpo y demás Es oscuro Pero solo puedes ver Los tentáculos Eso no me molesta Lo que me molesta Es que toda la escena Es decir Toda la escena Toda la escena No se ve nada Pero aún así Puedes ver Los errores En los efectos Y yo me quito Que no mames Y luego también Como que la película Te presenta Todo lo que tiene que ver Con los artefactos Lo pudieron haber explotado De la mejor manera Pero tristemente no En conclusión Red One Código traje rojo Es una pésima película De las peores películas Navideñas Que he visto en mi vida Yo sé Calmark Tiene peores Hasta cierto punto Pero el tipo de película ¿Qué es? El presupuesto El cast ¿Cómo es el concepto Que se puede haber explotado De la mejor manera posible? No O sea Honestamente No Una de las peores películas Que he visto en este año Yo por eso Esta película Le voy a dar un Claro punto 5 de 10 Nos vemos Hasta la próxima Chao